Un simulacro. Un simulacro. Un simulacro. Un simulacro. Un simulacro. Y he sido un mal actor confiando en la noche del estreno. Un simulacro. Y he estado siempre en barria con la mente muy lejos. Y ahora es tarde. Un simulacro. Debo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. De haber dejado a un lado la que corta en prenda de una vez futura. Y haber marcastado en borradores la presente.